El obispo Rolando Álvarez, en un gesto dramático que ha provocado conmoción nacional, ha iniciado un ayuno en la Iglesia Santo Cristo de Las Colinas, que ahora ha sido cercada por órdenes del Jefe Supremo de la Policía Nacional. En la Iglesia de Las Colinas hay un religioso orando y ayunando, que simboliza la libertad de conciencia y la libertad de religión, y del otro lado, en el búnker del Carmen, hay un dictador atrincherado al poder que se aferra a la violencia y la represión. El obispo de Matagalpa, como los presos políticos, lo único que reclama con su propio ejemplo es solidaridad para que cese la represión, solidaridad que significa no callar y denunciar la injusticia. Y sumarse a esta resistencia pacífica, cada ciudadano de acuerdo a sus condiciones y sus posibilidades protegiendo su seguridad para despejar el camino del país hacia una solución nacional. Veamos ahora lo que dijo esta mañana el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Más de una treintena de oficiales de la Policía Nacional cercaron la parroquia Santo Cristo en Managua, donde se resguarda el obispo Monseñor Rolando Álvarez. Los policías impidieron el acceso vehicular y peatonal a los feligreses que intentaron ingresar a la parroquia para participar de las misas dominicales. La policía no permite la entrada y tiene totalmente acordonado el templo. Pero también han visto que hoy ningún sacerdote me acompaña, porque dos hermanos que venían a concelebrar conmigo han sido rechazados impidiéndoseles el paso. Lamentablemente insistimos que con ese tipo de actitudes no se abona para nada a la armonía, a la fraternidad, al diálogo. Antes bien se tensionan más las cosas y la situación social que vivimos los nicaragüenses. Este jueves la Conferencia Episcopal de Nicaragua se solidarizó con Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Quien desde la noche del jueves pasado inició un ayuno y oración de forma indefinida hasta que finalice el asedio policial que sufre. Una huelga de hambre, no. Esto es una jornada de oración y ayuno serio en el Señor, claro en el Señor, discernido, orado, meditado, reflexionado. A la luz del Evangelio, a la luz del Señor, de Jesús e Eucaristía, de Jesús sacramentado. Por eso para mí esto es un acto salvífico, es un acto de salvación el que estoy realizando. Esto no es político, es un acto de fe, me decía a alguien, claro que sí. Un acto de fe, un acto de salvación que por supuesto tiene implicaciones sociales porque fue movido debido a esa persecución de la que me vi objeto el día de ayer, a esa violación a mis derechos constitucionales, a esa violación a mis derechos individuales como ciudadano que soy y que no voy a permitir que se me viole. Por eso es un acto de fe, por eso es un acto de salvación, por eso es que estoy movido por el Evangelio, movido por el Señor. Y aquí estaré en nombre de Él, acompañados por ustedes. El asedio y persecución contra el prelado ha provocado una ola internacional de solidaridad de parte de los obispos de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, de fieles y sacerdotes que muestran su respaldo al obispo de Matagalpa y al sacerdote Jarvin Padilla, cercado y amenazado en la parroquia de San Juan Bautista de Masaya. No pierdan la paz, no se acobarden. ¿Cómo olvidar estas palabras de Jesús? Los poderes de este mundo se levantan amenazantes contra la Iglesia, pero la paz de Jesús la hace fuerte. No se engañen quienes quieren acallar la voz de la Iglesia. La Iglesia no quedará vencida por las fuerzas oscuras del mal, ni por el dragón de la violencia. No cederá ante la provocación de los agentes malignos. No negociará la verdad. No dejará de denunciar la injusticia. No dejará de ser humilde servidora del pueblo, consoladora de los pobres y defensora de las víctimas, como lo fue Jesús. No es posible acallar la verdad de Dios, a ver si lo entienden. La palabra de Dios no está encadenada. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dice una frase semejante a la de hoy y le dice a los apóstoles, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Por eso, en la Iglesia, no tememos a quienes amenazan con cárcel, exilio o muerte. Intentarán eliminar a pastores y profetas que les descubren su mentira y su maldad, pero no podrán contra su testimonio evangélico y el amor que el pueblo les tiene. San Óscar Arnulfo Romero lo dijo un día, si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. La verdad del Evangelio no solo vive en la palabra de los pastores, sino también en el corazón del pueblo. La paz no es la paz de las tumbas, la paz no es la paz de la represión, la paz no es la paz de silenciar los medios de comunicación, como el canal católico que han silenciado. Eso es la paz. Eso no es la paz. Eso es al contrario, más violento. El cristiano pues responde siempre con la verdad. Les molesta. Les molesta que se les echen cara su impopularidad. Les molesta ser impopulares. Les molesta que con el silencio les eches en cara los crímenes. Les molesta que les llames a la conversión y les digas, vas por un camino equivocado, tenés que enderezar el camino. Al soberbio, al egoísta, al ambicioso, al criminal, eso le molestará siempre. Pero en la misión de la iglesia, con sencillez, con humildad, con el Espíritu Santo, esta es la paz que el Señor ofrece. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.